Buenas noches, queridos amigos de EBTV, bienvenidos a un nuevo espacio de Rompecabezas. Soy Carolina Jaime Brangé, transmitiendo desde Santiago de León de Caracas, Venezuela. Mi invitada esta noche es una de nuestras grandes periodistas. Se trata de Rona Ríquez, quien acaba de ganar otro premio a esa larga lista de premios que tiene sobre sus investigaciones en las cárceles venezolanas, que además produjeron un libro sobre el tren de Aragua. Querida Rona, qué honor tenerte en el programa y estoy tan orgullosa de ti y orgullosa de ser tu amiga. Gracias Carolina, un gusto para mí poder conversar contigo. También sabes que te admiro mucho y me encanta poder compartir este tipo de cosas que no es que sean agradables, pero forman parte de la historia de nuestro país, de lo que está aconteciendo en nuestro país. Y creo que, bueno, a todo el mundo le interesa eso, a todos los venezolanos por lo menos. No, es que no solamente es que nos interesa, es que tenemos que conocer lo que está pasando. Porque la situación de las cárceles en Venezuela es una tragedia desde el punto de vista que la veas, por el poder que tienen los planes, por la situación de hacinamiento, por las personas que tienen años esperando un juicio que no se da nunca. O sea, es una cosa que es un rosario de tragedias, una detrás de otra. Quiero empezar preguntándote, Rona, ¿qué te hizo a ti acercarte a ese mundo tan horrible? ¿Qué me hizo a mí entrar a eso, no? Sí, o sea, ¿qué te interesó para entrar en la investigación y profundizar más? Sí, lo que me hizo a mí entrar a trabajar en este tipo de temas, básicamente tenía que ver más con las personas, con las personas que son víctimas de este tipo de situaciones, que en muchos casos incluso somos todos los venezolanos, porque primero empiezan siendo los propios presos que son víctimas de estos presos que logran tener un control, que logran tener armas, que logran establecer estructuras criminales. ¿Cómo entran las armas a una cárcel? Ah, bueno, imagínate, eso es lo que todos quisiéramos saber. Lo que sí está claro es que la mayoría de las armas que tienen estos presos y la mayoría de las armas que tienen los grupos criminales de Venezuela son armas de la Fuerza Armada venezolana. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay una libre importación de armas, ni todo el mundo tiene acceso a armas. Las armas están controladas por el Estado. Entonces, solamente las personas, o algún mercado negro, que obviamente también de alguna manera es responsabilidad de las autoridades, que no controlan el ingreso de armas, o las armas que pueden obtener directamente de funcionarios corruptos de la Fuerza Armada. Pero tú pudieras asegurar que los PRANES, o el PRANATO, o grupos como el Tren de Aragua, por ejemplo, son un brazo armado del régimen. Bueno, asegurar eso yo no puedo asegurarlo, porque no tengo ninguna prueba que confirme eso, ¿no? Lo que sí es que obviamente la actuación del gobierno ha tenido que ser desde mucho antes un poco más activa en cuanto a intentar no solamente controlar las prisiones, sino también desarticular estas estructuras de crimen organizado y por supuesto desarmarlas, ¿no? Porque era muy claro y todo el mundo lo sabía, era algo público, o sea, tú entrabas a una de estas prisiones y todas las personas que pertenecían a la estructura, al grupo del PRAN, estaban armadas con fusiles, acá 103 que son los fusiles oficiales de la Fuerza Armada Venezolana, con AR-15, con una serie de municiones impresionantes, con granadas. Entonces, en realidad, nunca las escondieron. O sea, también es que vimos los enfrentamientos entre bandas dentro de las cárceles, se oían incluso hasta granadas estallando. Claro. ¿De dónde sacaron esas armas? Cuando se murió el conejo, cuando mataron al conejo, o sea, que estaban todos en el techo de la cárcel con aquellas armas, aquello fue un despliegue de... Y tú dices, bueno, si están gastando municiones así, imagínate las que tienen adentro, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, vimos incluso, Carolina, lo que encontró, lo que mostró el ministro de Relaciones Interiores cuando entraron a Tocorón. O sea, la cantidad de municiones y armas, o sea, era una cosa realmente significativa. Eso contando solamente las que mostraron, porque se supone... Si eso fue lo que mostraron adentro, imagínate todo lo que había y lo que quedó, ¿no? Exacto, y lo que se pudieron haber llevado los PRAN cuando se fueron, porque eso también es posible, ¿no? Es que todo es posible, es que en Venezuela ahorita todo es posible. Ahora, ¿por qué esta cuestión ahora, después de haber apoyado el PRANATO, recuerdo las fotos de Iris Varela, no solamente con el Conejo, sino con otros de ellos, y tú dices, bueno, ¿y ahora por qué el gobierno interviene Tocorón vacía, Tocorón vacía? ¿Cuál fue la otra que vaciaron hace poco? Fueron siete en total, Carolina. Tocorón, la de Vista Hermosa, Puente Ayala, el Internado Judicial de Trujillo, el de Yaracuy, o sea, fueron siete prisiones que estaban controladas por PRANES. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una, efectivamente, yo sí creo que hay, por lo menos un interés, o por lo menos ha mostrado una voluntad el actual ministro de Relaciones Interiores en combatir a los grupos armados de alguna manera, algunos grupos armados, y de alguna manera, eso no significa que haya una política de seguridad orientada a una cosa concreta, pero pareciera que efectivamente a este ministro sí le incomoda esta situación con los grupos armados, y bueno, vimos cómo hace también dos años hubo toda esta situación en la Cota 905 con la banda del Coqui, que fue finalmente desmantelada, por lo menos es a lo que creemos hasta ahora. Recuérdame, ¿quién es el ministro del Interior? El ministro es Remigio Ceballos. Ah, Remigio Ceballos, dichazo. Sí, cierto. Exactamente. Entonces ha habido como una voluntad, aparentemente, de este ministro, ojo, cuando digo, porque es que es distinto a los ministros anteriores, y eso hay que precisarlo. Este ministro ha tomado acciones concretas, más allá de lo que uno pueda pensar, si hay o no hay algo detrás de eso, pero lo claro es que ha tomado acciones concretas en esta materia, y yo creo que eso es un elemento importante. Sin embargo, también debemos tener claro que, bueno, no sabemos qué va a pasar con estos grupos armados ni con estos planes, porque no se sabe dónde están. O sea, se supone que todos se fugaron o que algunos están en alguna prisión, pero eso no es claro porque no hay transparencia en esta cosa. No se sabe dónde están. No, no se sabe dónde están. O sea, que ellos los sacan de todas estas siete cárceles y no se sabe para dónde los llevaron, para dónde los trasladaron. Es que no se sabe. O sea, a los presos comunes o a todo el resto de la población penal los trasladaron a distintos centros penitenciarios que estaban ya bajo el sistema del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Pero a los líderes, a los planes, no se sabe. No se ha dicho oficialmente qué pasó con ellos. ¡Qué miedo! Porque pueden estar muertos, pero pueden estar vivitos, coleando y sueltos. Bueno, y no solo eso, sino que además son personas que todavía, algunos de ellos, pueden tener deudas con la justicia, porque al final estar controlando la cárcel no solo era controlar la cárcel, era controlar actividades ilegales dentro y fuera de la prisión, entre ellas el cobro de la causa. Entonces, esto es un delito también que debía ser investigado, ¿no? No, y todos estos delitos, digamos, comunes que eran intervenir los WhatsApp y pedir dinero. Claro, las etapas y las extorsiones. Yo caí en eso, yo le mandé 50, menos mal que mandé 50 dólares y no mandé más, pero he podido haber mandado más. Así es, así es. Mucha gente cayó con eso y eso pues se popularizó y se estandarizó y la policía, la misma policía judicial, identificó y determinó que eso provenía de las prisiones. Entonces, bueno, esos eran delitos que cometió alguien, que alguien dirigía, es lo que uno supone. Claro, lo que pasa, Rona, es que ahí a uno le quedan varias preguntas, pero te las voy a hacer cuando vengamos de esta pausa. Vamos a identificar el canal y ya regresamos con la periodista, Rona. Gracias.